buenas a todos bienvenidos al canal predictnator como la gran mayoría sabéis el move walkongress está a la vuelta de la esquina y es que en este vídeo voy a intentar hacer un poco digamos rappel no puedo sandro rey pero eso es coña lógicamente es todo total ironía pero que simplemente voy a intentar predecir un poco qué es lo que nos van a presentar las marcas de move walkongress deciros cuál es mi idea para move walkongress cómo vamos a digamos enseñaros todo el mobile cómo lo vamos a cubrir desde predictnator y también los vídeos podcast que vamos a hacer y todo con cómo vamos a ir nuestra agenda hoy los horarios también la agenda del nuevo congres a menos lo más importante aunque eso en google lo podéis buscar sin ningún problema pero yo os lo comentaré por aquí a la vez que os digo lo que va a presentar más o menos cada marca así que empecemos se mueve con grandes antes de empezar con la agenda pues como ya sabéis va a ser en barcelona y el nuevo congres pues va a empezar teóricamente el lunes digo teóricamente porque al público y todo se abre el lunes pero el domingo ya van a ver las primeras presentaciones porque aunque el mobile sea directamente un evento digamos en sí general para todas las marcas las marcas no lo presentan a menos todas la gran mayoría no presentan en su estado dentro del mobile sino que lo hacen externamente y tienes que pedir a la marca de permiso o una invitación para poder ir a su presentación por suerte hemos tenido la suerte sobre todo de que nos acepten en la gran mayoría de ellas bien vamos a empezar primero de todo empezaremos el domingo que es cuando habrán las presentaciones más gordas podemos decir y lo hacen esto para que haya la presentación el domingo y a partir del lunes todo el mundo visite su estante en el mobile y sin ningún tipo de problema puedas probar el teléfono ahí bien empezamos el domingo empezaremos con la presentación de lg y de huawei que son a la misma hora el eje está claro lo que va a presentar el g5 pero además se habla de un drone por parte del eje algunos módulos también para g5 y alguna cosilla más que van a presentar aparte de que ya se ha presentado el stylus 2 de lg pero éste ya ha tenido su presentación antes o sea que la mobile somos hablara de él pero ya está más que presentado por tanto de lg solamente esperamos eso por parte de huawei se rumorea aquí ya no es tanto como el eje no se ha filtrado tanto o sea de lg se ha filtrado el aspecto del g5 se ha filtrado especificaciones se ha filtrado y el eje mismo ha dicho que va a presentar el g5 directamente pero huawei ya es más misteriosa y es que huawei se rumorea que va a presentar el p9 pero no está del todo seguro lo que sí está claro es que van a presentar un matebook o algo así la han llamado que es una especie de ordenador o de tablet 2 en 1 la cual va a ser la competencia directa de la surface podríamos decirlo y es que bueno va a ser una tablet no se sabe si va a llevar windows se va a llevar android o qué sistema es el que va a llevar pero bueno imagino que eso sí es un 2 en 1 y ordenador portátil en sí va a ser más con windows que no con android porque tablets con android huawei ya tiene alguna y tal vez con windows aún no y si hace tiempo que estaba se estaba rumoreando de que huawei estaba presente estaba preparando algo así al igual que xiaomi también por lo tanto se espera p9 y eso y puede que alguna otra cosa el año pasado sorprendieron con el huawei watch y tal y además el móvil con el año pasado se presentó el p8 en la silla que en teoría el p9 debería ser presentado aquí yo espero que sí sinceramente pero bueno dicen que el p9 va a ser presentado un pelín más adelante después del mobile en un evento digamos independiente del móvil congres va a presentar ellos a lo grande pero bueno lo lógico para huawei creo yo sería presentarlo aquí en el móvil congres porque por el simple hecho de que si todas las marcas presentan sus buques insignia como el eje como samsung pues entonces no va a ser tu menos y te vas a quedar atrás les vas a dar todo protagonismo a ellos en la feria para después tú pasar no desapercibido va a pasar pero hacer un evento más adelante para presentar todo tu propio móvil nada dentro de una una o dos semanas no por tanto me parece me parecería mucho más lógico que huawei lo presentará aquí en el móvil congres a las tres va a haber zt no vamos a poder asistir aunque estamos apuntados pero lo siento mucho para los que os guste esta marca que de hecho ahora mismo estoy llevando un móvil suyo zt el v6 y me está gustando bastante pero no vamos a poder asistir y tampoco sé muy bien lo que se nos ha filtrado demasiada cosa de lo que zt podría sacar en este móvil congres pero qué presentación van a tener eso está clarísimo y después por la tarde o noche ya podemos decir a las 7 va a empezar el evento de samsung aquí está clarísimo lo que nos van a presentar es un nuevo un paquete al igual que hicieron el ifa de berlín en el cual estuvimos el cual presentaron el gear s2 esta vez no va a ser un smartwatch va a ser su nuevo buque insignia hablamos del galaxy s 7 y es que nos emociona bastante poder ir a un evento tan importante y estamos apuntados y la verdad es que se espera que sea espectacular y que pues vamos todo dios vaya porque aquí sí que no es tan limitado como en el eje y en huawei sino que en samsung han invitado a todo dios y por lo tanto estamos apuntados y vamos a intentar tanto en huawei como también porque en el eje no voy a asistir yo va a asistir otra persona mi nombre es una misma hora por lo tanto no voy a poder asistir pero tanto en huawei que estaré yo como en samsung voy a intentar hacer un periscope para que vosotros podáis ver en directo en vivo e indirecto pues el evento y lo podéis vivir pero al igual igualmente voy a hacer un blog de todos los días que estemos en el mobile desde el domingo en el cual voy a deciros un poco como nuestro día enseñaros un poco mobile enseñaros los eventos aparte de como dice en el ifa de subir lo más rápido posible las primeras impresiones de todos terminales que se vayan presentando bueno eso sería todo sobre el domingo la verdad a menos en presentaciones va a estar bastante movidito y pues haré todo lo posible para cumplir eso no con los vídeos incluso hacer algún podcast también pero lo más importante las primeras impresiones en vídeo de la mayoría de terminales y también sobre todo de hablando de blogs y también de hacer algún directo en periscope que siempre lo digo pero al final no funciona bien para variar pero bueno después ya pasamos al lunes 22 ya se abre en público el mobile google congress y empezamos a las ocho y media con sony y es que son y no sé muy bien lo que va a presentar de hecho no sé si se ha filtrado algún teléfono pero no es el z6 ni muchísimo menos pero es que si sacasen ahora mismo z6 estaríamos ahora mismo haciendo una presentación de un buque insignia suyo cada seis meses o menos recordemos en el ifa presentaron el z5 que era lo que más se esperaba y fue prácticamente de los pocos buques insignia que salieron a menos de las marcas grandes que salieron en el ifa todo se espera normalmente está mobile son y va un poco al revés como siempre y saca un móvil por semana esta vez no se espera z6 sí que es verdad que se esperan otros un poquito también bastante potentes más enfocados hacia la gama media por la hora ahora no sé muy bien igual es simplemente una rueda de prensa en que nos presenten cualquier chorrada después a las 11 tenemos la presentación de bq aquí está confirmado ya lo que se va a presentar no se sabe características pero el bq x5 plus el plus va a ser presentado en este nuevo congres no se sabe muy bien qué diferencias va a ver con el x5 normal pero se supone que va a ser un modelo con una pantalla un pelín más grande con más resolución puede con más ram y con un procesador un pelín más potente también ya veremos a ver qué tal lo han renovado al x5 ya se verá una vez haya presentado y también van a presentarnos una tablet con ubuntu como habéis oído no va a ser con android ni con windows va a ser con ubuntu una tablet que según han prometido aparte de dar una gran experiencia también va a servir como un ordenador cualquiera cualquiera que tenga instalado ubuntu en su ordenador pues esta tablet va a permitir eso después de ese mismo lunes a las 2 del mediodía o de la tarde vamos a tener la presentación de una marca china como es jioni o jione como algunos le llaman que según se rumorea va a presentar un gama media alto gama alta incluso con buenas características y que bueno nos hemos apuntado y la verdad es que hay ganas de ir sobre todo para ver la presentación de estas marcas chinas que cada vez se acercan más a europa después a las 4 de la tarde va a haber wiko wiko nos va a presentar pues no sabemos bien bien el qué pero seguro que algunos móviles nuevos de gama media y puede que se acerquen un poquito más a la gama alta no se ha filtrado gran cosa acerca de ellos pero seguro que nos sorprenden con algún nuevo producto después de wiko vamos a hacer una pequeña reunión con ellos una vez acabada la presentación para poder ver en privado sus dispositivos y grabar las primeras impresiones y traerosla a vosotros y después eso es todo para el lunes que bueno el resto del día el resto de los ratos libres que tengamos van a servirnos para poder visitarla la móvil van a servirnos para visitar la móvil o congres ir de stand en stand grabar otras marcas otros productos y hacer blogs y hacer de todo por tanto en eso se va a basar nuestro día de lunes para el día 23 no hay ninguna presentación remarcable al menos para ese martes pero lo que vamos a hacer ese día ya que el lunes lo vamos a tener un poco más liado por la mañana vamos a estar en la móvil o congres básicamente para acabar de visitar todo lo que nos falta grabar lo que no hayamos grabado entre otras cosillas porque estoy seguro que habrá muchísimas cosas para poder asistir o para poder hacer ahí en la móvil y además también no solamente ir a grabar sino también hay que pasárselo un poco bien y en la móvil hay muchísimas cosas para poder divertirse por lo tanto pues vamos a hacer eso y toda la mañana vamos a estar visitando stands y haciendo algunas cosillas hablando también con las marcas sobre todo para tema préstamos para ver sus productos también en fin un poco todo lo que os podéis imaginar que hacemos normalmente todos los medios y bueno y como no podía ser en este móvil congres hay varias fiestas y en el lunes me olvidado de comentarlo pero quiero digamos remarcar probablemente también las fiestas a las que vamos a asistir y es que el lunes por la noche o bueno no tan noche porque tampoco nos vamos a ir demasiado tarde primero el lunes va a haber un evento de huawei en el cual nos van a presentar el nuevo presidente de su compañía que va a estar en barcelona y pues nos han invitado al evento y por supuesto vamos a asistir este es el evento digamos más importante del lunes además también de yo digo que hace una cena también pues un poco fiesta pues que nos han invitado e intentaremos asistir también después del martes hay otras fiestas estas estas más importantes está la fiesta de samsung la cual quieren celebrar con nosotros el inicio digamos la mobile congress y también nos han invitado y también en la fiesta de qualcomm que está podríamos decir que es la más espectacular la que suele acudir todo el mundo y que estamos seguros que va a estar muy pero que muy divertida y por último el miércoles que para nosotros va a ser el último día al menos para los redactores de predignitor punto es yo no lo sé yo probablemente igual estaré un día más pero el 24 de febrero o sea el miércoles vamos a tener solamente dos eventos el primero va a ser el xiaomi que aún no sabemos gran cosa ni tan siquiera sabemos si harán una gran presentación el mobile porque se dice que la presentación en real va a estar en china mismo y se va a presentar desde ahí hugo barra el vicepresidente o lo que sea de xiaomi va a estar presente en barcelona y desde ahí también nos van a presentar el xiaomi pero no va a ser la presentación oficial pero sí que podemos ver el 15 en directo y probarlo teóricamente y según se dice va a ser desde el propio stand de qualcomm eso ya lo veremos pero bueno que sepáis que ese mismo miércoles vamos a poder ver o ya sabremos todos los detalles acerca del mi5 y por último a las 10 y media tendremos el evento de zopo zopo ya sabéis una marca que además ha entrado en europa con fuerza tiene una tienda oficial aquí mismo y que la verdad es que además tienen un patrocinio o patrocinan a jorge lorenzo que además va a ser la persona que nos va a presentar los nuevos dispositivos de zopo en el mobile world congress y va a estar ahí presente y nosotros pues vamos a ir lógicamente para ver a jorge lorenzo y además para ver los nuevos dispositivos y ver un poco a ver qué es lo que nos presentan y ver si podemos grabar alguna cosilla y eso sería todo nuestra agenda un poco y también las marcas me he dejado marcas lógicamente htc htc no sabemos al menos a mí me dijeron que no había presentación en sí el m10 está totalmente descartado no va a ser presentado en el nuevo congres se espera que simplemente tengan un stand en el cual nos vayan a enseñar un poco sobre la realidad virtual por la cual han apostado bastante fuerte por ello después habrá otro stand también de marcas muy conocidas pero que ahora mismo no son demasiado reseñables porque no va a haber ningún buque insignia ni gamas altas ni nada no todo se reduce solamente a las marcas más grandes como samsung como sony etcétera etcétera ni bq ni historias de éstas sino que hay un montón de stands en el mobile es muy grande no tanto como lifa pero igualmente tendremos mucha faena y estoy seguro de que lo intentaremos hacer lo mejor posible para traeros todos los vídeos y también todos los artículos tanto en web como en vídeo en youtube también para todos vosotros nuestros seguidores y esperemos que a todos os guste nuestro digamos seguimiento o nuestro cómo vamos a cubrir el mobile congres y ya sabéis que cualquier yo que sé cualquier duda que tengas nos la podéis comentar en los comentarios en youtube en este vídeo nos podéis mandar un correo a predicator.com o si tenéis alguna sugerencia sobre cómo cubrir el mobile congres o queréis saber algo sobre alguna marca o queréis ver alguna cosa en concreto o podéis decir oye eric puedes hacer esta cosa para en el nuevo congres solamente lo tenéis que comentar y yo sin ningún problema intentaré hacerlo y traeroslo por aquí de acuerdo así que solamente lo tenéis que decir lógicamente dentro de lo posible y sin ser ningún troll lógicamente pero que vamos a intentar estar ahí solamente para poder cubrir lo mejor posible este nuevo congres para vosotros así que eso es todo como dicho antes podéis comentar en el vídeo podéis mandarme un correo si os ha gustado dadle al like suscribiros al canal si no lo estáis compartid el vídeo por las redes sociales y recordad visitar predignator.es para seguir las últimas noticias sobre tecnología sobre todo en este mobile congres y no paréis de visitar el canal porque habrá bastantes vídeos durante estos días de mobile congres al igual que en el ifa hubieron bastantes pues al día pues esta vez seguramente no descarto que hayan tres cuatro o más vídeos al día durante el mobile congres un poco diferente no salimos de la rutina de un vídeo al día o tres o cuatro vídeos a la semana así que van a ver bastantes durante esta semana que dura bueno semana entre comillas que dura el mobile congres así que espero que os haya gustado esta pequeña intro o esta agenda o esta pequeña suposición de lo que van a presentar las marcas del mobile congres así que espero que os haya gustado nos vemos el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima y